Bienvenidos a Barman in Red y nos vamos a hacer el cóctel Blue Planet que ha mandado Mario Martínez desde México Bueno, acordaros, el manual ha sido nombrado como la Biblia de los borrachos por vosotros, así que vamos a orar, oremos Barman in Red, que estás en los cielos, santificado sea tu cóctelera, hágase tu voluntad Publicidad, joder, qué malo estoy haciendo, publicidad, qué mucha mierda, bueno, ahí tenéis el manual, cócteles expresivos y bebidas, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza Vale, vamos a ribetear el borde, curacao azul, en un platito, pum, 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 si no tenéis curacao azul, pues le echáis Le echáis jarabe de azúcar y luego un azúcar azul, que esta ya sabéis, lo hemos hecho ahí un vídeo, lo tenéis por ahí, vale, para hacer el azúcar azul Que es con colorante azul y azúcar normal, o sea, no tiene ningún secretillo, qué muy fácil esto Bueno, aquí es fácil todo, yo intento hacerlo fácil, vale, no intento hacerlo difícil, joder Es una putada intentar hacer las cosas difíciles, para que a la gente no les salga, coño, cosas tan fáciles, como hacer un cóctel, joder, o dos, o tres, o mil Venga, mojáis un poquito ahí, vale, aquí y luego en el azúcar, vale, ahí, que nos coja bien y ya está Y ya lo tenemos Ahí, vale, y ya lo tenemos ribeteado, eh Venga, lo voy a dejar ahí, continuamos En el vaso de la coctelera, mirad, cogeis tres fresitas, las cortáis, vale, venga, las echamos ahí, frescas, eh, vale, fuera, por ahí Mirad, una bebida de mora azul, vale, sin gas, eh, no tenga gas, ya sabéis que son dos onzas de mora azul, vale, ahí, dos oncitas Ahí, que no tenga gas, eh, la coctelera nunca se mete, nunca se mete bebidas con gas, eh, venga, ahí, de mora azul Un mortero, venga, vamos a aplastar las fresitas, vale, para sacarle su juguillo, venga, ahí, aplastamos A ver, no sé cómo va esto, va muy bien, va muy bien Ahí, bueno, pues ya lo tenemos Aplastadito y bien aplastadito Por ahí Hay que sacarles bien el juguito de la fresa Venga Ahí, pues ya está Esto, vale ¿Qué más nos lleva? Vosca, venga, voy a echar primero el vodka Nos lleva dos oncitas de vodka, que son 60 mililitros, vale Un vodka, dos onzas, 60 mililitros, uno Y dos Dos onzas de vodka Nos lleva un curacao azul, que nos lleva una onza de curacao azul, vale Una oncita, curacao azul Ahí Y ya está, ya con esto hemos terminado De momento A ver, uno, dos, tres Don barman, don red, don limpio Hielos Venga, unos hielitos Y vamos a agitar Un agitadito Un agitadito Un agitadito Vamos Venga, lo abrimos entero Porque hay que ponerle, hay que colarlo bien Vamos a quitar esto aquí Venga Vamos a coger Un colador que no lo había preparado Un coladorcillo Voy a coger la copa, vale Que la tengo aquí Venga, vamos a coger la copa Ahí, con el ribeteado azul, vale Venga Qué bonita, eh Ha quedado preciosa Venga, vamos a echarle hielitos A la copa Tener cuidado Echarlos Echarlos con cuidadito Para intentar no estropear el ribeteado, vale Ahí, con cuidado Si no, nos cargamos el ribeteado Es una putada Ahí Ahí Y ahí no lo voy a echar más Venga, cogemos La mezcla Vamos a Poner el colador Me voy a poner aquí encima A ver, joder, no llego Cago en la leche Tengo la cámara muy lejos Pua Estoy con Con todo estirado para afuera Que me va a dar algo Por ahí Oh Venga Y ahí Uy Sufrimiento, eh Aquí encima Joder Ahí en otros sitios Que encima se está bien Pero aquí Uf, qué incómodo Venga Pues ya está Venga Esto fuera Una cosita menos Lo voy a quitar Ahora que cogemos una soda De toronja o pomelo, vale Pompelo Esta es una soda italiana Venga Coges una soda A ver Pompelo Grapefruit Venga Pues una soda Pues una soda Para no estropear Para no estropear el rigueteado Que hay que cuidarlo Venga Ahí Eso fuera Vamos a decorarlo Le voy a poner Algo azul Unas gominolas azules Ahí Vale Que yo creo que le va a quedar bonito Cuidadito Cuidadito Ahí Mirad Totalmente Azul Azul Muy bonito Venga Y muy rico Pues ahí tenéis El Blue Planet De Mario Martínez Que ha mandado Desde México México Gracias por la receta Espero que os haya gustado Y ser felices Chao